Buenos días para todos, mi nombre es Carlos. Hoy vengo a presentar el entrenamiento de pierna y explicar algunas nociones sobre cómo mejor desarrollar esta parte del cuerpo, que en realidad es fundamental para un físico completo. No hay atleta que no tenga unas piernas atléticas por lo menos, que puedan funcionar bien, que tengan un alto rendimiento. Y para el fisiculturista y la persona fitness en general, los quiere tener de cierto volumen, de cierto tamaño, de cierta masa muscular. En los gimnasios hay muchas teorías, las personas, lo digo por mi experiencia, pues mi propia experiencia de estar como en ignorancia tanto tiempo, de no saber cómo es que se hacen realmente las cosas, a falta de, no sé, preguntar, tener un entrenador, no tener el internet durante tantos años, antes el internet entrenaba así, eso existía. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuál es la mejor manera de construir unas piernas? Bueno, haciendo mucho peso con la sentadilla, la sentadilla libre, porque la sentadilla libre es la reina de todos los levantamientos, ¿verdad? Ya, ya, bueno, vamos a desglosar esto por partes. Para lograr la mayor cantidad de fuerza y potencia, es mejor dedicarse a unos pocos ejercicios. Pocos. No vas a hacer 5, 8, 10 ejercicios, máquinas, variaciones de jaca, prensa, hacer toda la gama, pues, de ejercicios que hay. Si lo que tú quieres y lo que debes lograr primeramente es fuerza y potencia, debes dedicarte casi que exclusivamente a un solo movimiento, exactamente, a un solo movimiento con unos accesorios que te van a ayudar para mejorar ese solo movimiento. En un principio, en un comienzo, para lograr esa masa muscular y esa fuerza, no se va a lograr específicamente con ese movimiento, ese ejercicio, al menos de que sea genéticamente predispuesto para tenerlo. O sea, que ya seas así, de todas maneras, sin hacer pesas. Eres de una contextura gruesa, tienes una cadera gruesa, tienes las piernas gordotas y grandes, y entonces entrenas la sentadilla, tienes la biométrica exacta para estar vertical cuando haces tu sentadilla, porque vas a ver que según tus proporciones de cuerpo, o te inclinas más hacia adelante, o eres más vertical. Esto poco tiene que ver con la técnica, esto tiene que ver más que todo con tus proporciones de cuerpo. Bueno, si eres alto, con unas piernas largas y un torso más, proporcionalmente más pequeño, tú naturalmente te vas a inclinar hacia adelante por el centro de gravedad. Yo he visto videos de algunos levantadores asiáticos, que tienen unos torsos largos, unas piernas pequeñas, y sus cuerpos son prácticamente verticales con la pesa atrás, no adelante atrás. Esto tiene que ver con proporciones. Bueno, entonces, se logra fuerza en un solo ejercicio. Escoges el ejercicio, tu herramienta para ir escalonando con tus progresiones semana tras semana. Si es la prensa, ojo, porque hay personas que no les conviene hacer sentadilla libre. Sus proporciones, no es apto para ellos. Es más, por ahí un 40, 50% o tal vez más de las personas, no les conviene hacer la sentadilla libre. Es un ejercicio más que todo de espalda, de cadera. No les van a desarrollar las piernas como es debido, por su biométrica. Entonces, escoge tu máquina o tu ejercicio y vas a trabajar eso durante 4, 5, 6 meses, por lo menos, hasta llegar hasta donde tú quieres llegar con tu progreso lineal. Esto es subiendo a 5 kilos en cada sesión, aumentando las repeticiones. Vamos a estar trabajando pocas repeticiones, trabajando máximo 8, ojo, máximo 8 repeticiones en la progresión de fuerza. Se va a hacer una serie de máxima repetición al final con un 70, 60% de tu peso que estás trabajando. Si estás trabajando 200 libras, lo vas a bajar a 120. Es un ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo. Si estás haciendo 400 libras, le bajas a 240 y haces repeticiones al final. Entonces, para lograr fuerza y potencia, que debe ser su primera tarea cuando empiezas en el culturismo, se dedica a unos pocos ejercicios. Ojalá sea un solo ejercicio con algunos accesorios y te vuelves muy, muy fuerte en ese ejercicio. Bueno, como se hace más adelante, ya tienes tu fuerza, ya su ego está satisfecho, porque puedes levantar 4 discos en la sentadilla, puedes hacer 8 o 10 discos en la prensa y así, entonces ya te sientes como que eres uno de los duros. Ya, tienes fuerza. Pero la pierna no se le ve, todavía no. Entonces, ¿cómo es que logras el tamaño y el volumen? Y una forma más estética del cuerpo. Pero ahí sí se va a todo lo contrario. Ahí la reina, o sea, el protocolo donde mejor va a servir este propósito es variedad de ejercicios. Entonces ya se va de un solo ejercicio, mucha fuerza, todo concentrado en un solo ejercicio, a hacer un circuito de ejercicios, una variedad de ejercicios con mucho más volumen, con menos peso, se reduce el peso, ¿por qué? Tú no puedes trabajar a máximo peso con un alto nivel de volumen y sostenerlo por mucho tiempo y menos hacerlo frecuentemente. Sencillamente, el ser humano, el cuerpo humano, no está diseñado para sostener ese nivel de esfuerzo. Entonces, se baja un poco la intensidad, se baja el peso, hasta un 60, 70, al 70% de lo que estabas haciendo. Vas a 70, 75 de pronto, 80, no sé, y le aumentas el volumen. No quiere decir que ahora vamos a hacer 10 series en la sentadilla. No, vamos a hacer sentadilla en la smith, vamos a hacer prensa, vamos a hacer jaca, vamos a hacer tijera, vamos a hacer máquina, vamos a hacer circuitos, vamos a agrupar tres ejercicios diferentes en una sola serie que se llama una serie gigante. Y esos son protocolos y nociones generalizados. Estos no son entrenamientos o programas específicos. Es para que tenga la idea, ¿cómo es que se hace? No, pues al principio un solo ejercicio con mucha fuerza. Ok, y después ya cuando tengo mucha fuerza, entonces muchos ejercicios con menos peso y más volumen. Ah, bueno, ya estoy entendiendo cómo la cosa. Cómo se hace específicamente en cada caso, lo determina las necesidades del individuo, la persona, en qué nivel está. Si realmente todavía está intermedio, todavía está novato. Porque es que esto es un proceso de años. Es que esto es lo que no entiende. Las personas a veces van al gimnasio, entrenan tres, cuatro meses, se van de vacaciones, tienen alguna razón, pues, de que dejan de ir al gimnasio por un mes, le dio una gripa y esa gripa se extendió por 15 días, no renovaron el gym, regresaron al mes y medio y vuelven y comienzan. Y viven así, siempre como comenzando de nuevo. Así pasó el año 2015, 16, 17, 18, 19, pasaron 10 años, pasan volando y realmente no hicieron nada, porque siempre estaban comenzando de nuevo. Realmente no tomaron el entrenamiento muy en serio. Ahora, si tú lo tomas bien en serio, como una parte integral de tu vida, vas a estar haciendo estas periodizaciones, o sea, etapas de entrenamiento muy específicos y vas graduando de uno al otro. Hay unos que son radicalmente distintos del uno al otro, como es el power, poca repetición, mucho peso, poca selección de ejercicios, a pasar a mucho volumen, menos peso y muchos ejercicios. A las espaldas del otro entrenamiento, o sea, pasaste del uno al otro, pan, pan. Entonces, hay una variación y siempre se mantiene interesante el entrenamiento así. Entonces, eso era lo que yo quería decir acerca del entrenamiento de pierna. En este video estoy haciendo prácticamente todos los movimientos que hay en ese gimnasio, en particular ese día, porque me voy a tomar una semana, o ya estoy en mi semana de descarga, no estoy yendo al gimnasio una semana, ocho días, diez días en realidad, sin hacer pesas, que lo necesito. Llevaba años, o sea, desde la cuarentena, unos tres años entrenando seguido, con un descanso de vez en cuando de cinco días o cuatro días, pero no un descanso programado. Entonces, en mi caso, lo necesito, necesito apartarme para crear nuevamente esa ansiedad y esas ganas de entrenar. Hoy me estaba mirando en el espejo esta mañana, y ya se me estaba viendo todos los abdominales, me siento definido y quiero ir al gym. Y dicen, no, no puedes ir al gimnasio por una semana, tienes que descansar, pero quiero ir. Ah, bueno, ese es el apetito que hay que desarrollar, eso hay que crear, ese estímulo. Entonces, por eso es el programa ahora. Y el último día de entrenamiento de pierna, en vez de enfocarme en una sola cosa, hice un circuito de todos los ejercicios. Pero esto es válido para el entrenamiento de volumen. Circuito de máquinas, curo, la extensión, aductor, pran-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Prensa, jaca, prensa vertical, tan-tan-tan-tan-tan. Búlgara, tijera, acertadilla, pran, una super serie. Entonces, estás variando. La otra ventaja de tener esta variación, esta variedad, perdón, esta variedad de ejercicios, es que así estés respirando duro y algo cansado dentro del entrenamiento, cuando llegas a un movimiento nuevo, un ejercicio de primera serie, por decirlo así, vas a hacer solo una serie de cada cosa, entras con toda la fuerza. O sea, sí puedes estar un poco activado, un poco ya fatigado, porque ya has 40 minutos entrenando, pero tu última serie, como es un ejercicio diferente y nuevo, prácticamente es como si estuviera fresco iniciando de nuevo. Entonces, se mantiene más fuerza en cada cosa individualmente que hacer 10 series de extensión, por decirlo así. Es un ejemplo. Bueno, eso es todo por hoy. Nociones generalizados, protocolos generalizados sobre lo que es la fuerza, cómo entrenar para lograr su mayor capacidad de fuerza. No hagas muchos ejercicios, haga uno solo, dedícate a ese ejercicio y vuélvete muy hábil, muy experto y muy fuerte en ese ejercicio. Cuando lo logras, entonces haces una gran variedad de ejercicios con mucho más volumen y menos peso. Bueno, que Dios me los bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. No se te olvide apoyarme con la suscripción y un like y deje un comentario y nos veremos en el siguiente episodio. Hoy, el día de pierna, hicimos un circuito de prácticamente todos los ejercicios que habían en el gimnasio. Hoy, estamos acercándonos a una semana de descarga. Prácticamente las últimas semanas he reducido la intensidad o el peso de los ejercicios a la mitad. Hoy entramos en tema con las extensiones de pierna, con el peso con que generalmente empiezo las progresiones, que es aproximadamente 110, 120 libras, suficiente para dar tensión y trabajo. Y aquí, pues como es una sola serie por ejercicio, lo llevo al máximo. Creo que hice 29 o 30 repeticiones, haciendo todo el trabajo de las extensiones en una sola serie. De aquí vamos al curul de bíceps femoral, sentado. Esta máquina ataca los bíceps femorales muy directamente. ¿Qué digo yo de este ejercicio? Es muy superior. Pienso que es un complemento, digamos, para entrar en el tema de los ejercicios compuestos, como es el prensa, sentadilla, jaca y todo esto. Esto calienta la rodilla paradójicamente, aunque se está trabajando antagónicamente a lo que es la extensión, calienta muy bien la rodilla. Y esto, pues, enseguida de haber hecho la extensión, está trabajando como un bombeo de pierna bastante bien, ¿no? Aquí haciendo otra serie, creo que logramos dos series seguidos acá, una superserie, y tratando de mantener como el interés en el entrenamiento también. Esa es la otra cosa. Ya después de cuatro o cinco meses de progresión lineal, cada vez metiéndole más peso al péndulo con siete platos, la sentadilla con cuatro, haciendo todo con mucho peso, eso produce un cierto desgaste en el ánimo. Porque ya cuando no se puede progresar más, llega un momento en que uno tiene un retroceso, y dice, pues, ¿para dónde vamos? O sea, ¿qué podemos hacer? Como no es la primera vez que me pasan estos ciclos, de llegar al tope y tener un receso, una regresión, un descanso, volver a iniciar, y volver otra vez a superar los registros anteriores. Esto es como una ola que va creciendo, va creciendo año tras año, o semestre tras semestre. Después de los ejercicios de aislamiento, con que calentamos, nos vamos a la prensa. Los que me han seguido en esto, pues, saben que a esta prensa le he metido ocho y nueve discos acá, al lado para hacer rango de movimiento completo. Entrenar con cuatro, cinco y seis discos, pues, me pareció raro, como un, no un fracaso, sino como un retroceso en la intensidad. Más sin embargo, aquí estoy haciendo todo el esfuerzo posible. No es que se pierda fuerza, se pierde como el ánimo. Más sin embargo, hay que mantener el nivel de entrenamiento siempre y cuando se esté entrenando. Por eso se programan semanas de descarga, que ahorita viene la semana de descarga, que ni me arrimo al gimnasio. Hay que apartarse, hay que tener unas vacaciones, hay que crear nuevamente el interés de entrenar. Y esto es para aquellos que realmente lo toman con intensidad y estilo de vida. no puedes estar pegado a la candela todo el tiempo. O sea, no tanto que queme el santo, porque la verdad que el exceso de esto, a través de mucho tiempo, produce un desgano. Y eso es lo último que queremos. Queremos entrenar todos los días en nuestras vidas. Si tenemos 90 años, queremos ser de esos viejos de 90 años que se pueden tirar al piso a hacer unas flexiones de pecho, se pueden agachar a pasar una cerca de alambre de púa en una finca, o brincar, o correr, o levantarse, tener movimiento y fuerza. Eso es lo que queremos. O sea, no una vejez decrépita, enferma, llena de medicamentos, pastillas y tratamientos, sino una vejez en donde realmente se tiene mucho ánimo, fuerza, estado anímico, pues de entusiasmo, no de depresión. Entonces, eso se logra en un estilo de vida. Entonces, no te puedes quemar. Aquí estamos haciendo el único ejercicio que hice dos series, porque lo firmé mal el primero, entonces quise firmarme, pues, a ver cómo es que va esa pantorrilla, pantorrilla sentado. Vuelvo y repito, todos los ejercicios a mitad de peso, a mitad de peso, solamente haciendo los movimientos tratando de hacerlos a la perfección, eso sí, pero reduciendo la intensidad a la mitad. No se va a perder el músculo, no se va a perder nada, al menos de que no vuelvas a entrenar nunca más con peso, eso puede darse, pero como ese no es el caso, sino es darle como un descanso mental. Aquí nos vamos a otra variación de bíceps femoral. Este es el que más utilizo, es como el más fácil para mí, el que más, donde más acostumbrado estoy en realizar el ejercicio, entonces, por lo tanto, es como que el que más hago frecuentemente, aunque las otras variaciones son muy, muy buenas. Esa es sentada, donde uno está sentado, el primer ejercicio que mostré, es muy bueno. Y bueno, ¿qué estamos haciendo además de este circuito que está involucrando casi todos los ejercicios? Es ir entre los músculos, entre los ejercicios de aislamiento a otros compuestos donde se requiere más fuerza, como este, la jaca. En la jaca, este ejercicio en particular, yo procuro bajar hasta el fondo. Para mí, lo principal aquí es la flexión de cadera, cosa que muchas personas quizás ignoran cuando hacen una sentadilla media, solo bajan a la mitad, ignoran que la fuerza, la potencia del cuerpo está en la cadera, las piernas, los glúteos, son unos músculos muy grandes en proporción a los demás músculos, glúteos, cuádriceps, todo ese conjunto se trabaja con la flexión de cadera, o sea, bajando completamente. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Esta máquina quita el balanceo que se requiere de la espalda en una sentadilla libre, entonces facilita mucho la cosa. Aquí está con tres discos, vuelvo y repito, la mitad de lo que generalmente usamos para progresiones, para máxima fuerza, y aquí procurando tiempo bajo tensión, me arrepiento de no haber cerrado más las rodillas. aquí pues están trabajando los adaptores, pero cuando cierro las rodillas aquí como en estas repeticiones, realmente siento mucho más progresión en los cuadríceps. O sea, ya sabiendo esto, la próxima vengo a entrenar con las rodillas bien pegadas, bien juntas. Otra variación de bíceps femoral, isolateral, iso un lado, aislando un lado a la vez. ¿Cuál es la ventaja de esto? Por un lado, tienes más recurso cardiovascular, cuando se hace un lado a la vez, permite mayor enfoque sobre el músculo sin el concomitante limitante de la respiración, en otras palabras, tiene más físico con que sobrecargar el músculo. Si lo haces ambos a la vez, pues necesitas más oxígeno, obviamente. Entonces, eso es una de las ventajas con los ejercicios isolaterales. La desventaja, obviamente, es que requiere más tiempo de realizar todo el ejercicio y toda la rutina. Toma el doble de tiempo. Si tiempo no es un problema, entonces se hace de esta forma. Los aductores. Aductores, ¿qué puedo decir? Este ejercicio casi no se hace, muy poca gente lo hace, pero si tú investigas un poco los fisiculturistas de más alto nivel, hoy en día están haciendo mucho este ejercicio del aductor en conjunto, obviamente, con lo demás, porque el aductor es lo que le da el grosor a la pierna. O sea, tú puedes tener buen cuádriceps, buen bíceps femoral, pero si no tiene la parte interna del muslo, la parte interna de la pierna, estás perdiendo posibilidad de masa muscular, de anchura, de grosor de la pierna y quieres realmente desarrollar la pierna a que tenga un tronco en realidad, que sea grueso. Eso sí, que no sea gruesa la cintura, sino gruesa las piernas y con buen pronunciamiento de glúteo y una sección media bastante delgada, bastante esbelta. Esto es lo que da el perfil, la figura, la figura del cuerpo, es las piernas, cadera y reducción del abdomen. Ahora nos vamos aquí a la prensa vertical. Esta prensa permite una flexión completa de rodilla. Esto aquí también, se está flexionando completamente el cuádriceps y la pierna, procurando bajar al 100%, bajando a lo máximo y ya a estas alturas del circuito ya siento bombeo en la pierna, ya estoy sintiendo cierto cansancio y el ánimo también. Yo dije, pues si tuviera que meterle cuatro o cinco discos, los músculos son capaces, obviamente, yo hago con seis, pero el ánimo no está ahí y por eso estoy reduciendo un poco el peso. Aquí, la tijera búlgara, estos ejercicios de búlgara y de paso largo de tijera son los que producen la musculatura del glúteo, esos son los que aumentan el tamaño del glúteo y el hombre sin glúteo pues con esa cola plancheta de estar sentado todo el día sin ese tipo de actividad no es que se vea muy bien, además que ergonómicamente digamos para su físico te va a dar como desbalances y puede producir dolores de espalda más adelante la ciática toda esa vaina tienes que cuidar los glúteos no solo las mujeres necesitan tener buena cola el hombre también necesita tener buena fuerza en la cadera buena fuerza en los glúteos además que aparte de dar una buena silueta y en conjunto dar como un buen cuerpo es muy necesario fisiológicamente para para la salud del chasis del cuerpo entonces no hay que descuidar los glúteos no hay que descuidarlos y además haciendo estos ejercicios de aislamiento definitivamente en mi caso personal han ayudado a incrementar el tamaño de las piernas no solo la sentadilla con peso y las prensas son los que dan la musculatura de la pierna y este para mí definitivamente ahora es mi ejercicio favorito para mí es el más eficaz sencillamente más eficaz obviamente no es eficaz por sí solo sino en conjunto con todos los demás ejercicios bueno esto ha sido todo por hoy que Dios me los bendiga gracias por acompañarme en este viaje del culturismo por este viaje tan largo que pues la verdad toma toda la vida pero que produce resultados estamos en época de progresos y bueno nos veremos en el siguiente episodio y Gracias.